Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, estamos en esta actualización que se llama Meta de Likes y pues está dando recompensas por los likes que hay en este juego, por ejemplo aquí en la flechita dice Meta de Likes y cuando llegue el juego a 2.500 likes nos van a estar regalando este lorito azul que está aquí que se ve que está bien bonito así que estate atento en el juego porque no sé si cuando llegue a los 2.500 las personas que entren se lo voy a regalar y después ya no esté o si va a durar algo de tiempo, así que mejor estate al pendiente del juego porque también puede que después tengamos más recompensas gratis y pues bueno amigos aquí vamos a dejar este video, espero les haya gustado y este es el pendiente para que te puedas ganar esta bonita mascota